¿Cómo pudo saber que Pelinsu no estaba en mi mesa? Mi mamá no lo diría jamás. Algo me ocultan y lo voy a averiguar. Bien, écheme, chico. ¿Listo? Ay, honor, querido. Lo siento, sobrino. Ya no importa, tía. No es tan grave. En fin, bueno, ya me voy. Solo pasaba para visitarte. Tú tienes cosas que hacer, así que mejor te dejo. Por favor, quédate. Voy a ordenar algo para ti. No, no, prefiero irme. Madre, yo me voy contigo. Está bien, acompáñame. Nos vemos después. Nos vemos, tía. Nos veremos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, honor. Hola, qué gusto. Siéntate. ¿Y cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. No te mareaste después de eso, ¿verdad? No, nada. Qué gusto. Cuando te vi tan mal, me quedé, no lo sé, preocupado por la salud de los dos. De verdad, me angustí mucho. Estoy bien. Esto es extraño, ¿verdad? Así es. Revísalo. Tal vez quieras agregar algo o quitar algo, no lo sé. Revisa la parte de la compensación. Quiero ver el dinero. Dejaste vacía la parte de las cifras. Escribe el dinero que crees que vas a necesitar. No quiero nada de ti, Honor. Solo una cosa, que mi familia nunca sepa de este acuerdo, te lo ruego. Está bien, como quieras. En fin, ahora que ya firmé, voy a irme de aquí. Lale. Sé muy bien que me equivoqué. Perdóname, sé que te hice daño. Eso ya no importa. Ya deben estarme esperando. ¿Nos vamos juntos? De acuerdo. Perdóname. Perdóname. Perdóname, ¿no? Perdóname. Señor Onur, ¿es cierto? Hola, señor Onur, díganos. ¿Terminó con la señorita Penisú? ¿Hubo alguna traición, señor? ¿Cómo se siente estar con el señor Onur, señorita? Onur, señor Onur, por favor. Señor Onur, regala unos minutos, por favor. Señor Onur, ¿puede contarnos su versión? ¿Cómo sucedió esto? Señor Onur, por favor, haga una declaración. ¿Qué sucede? Señor Onur, va a decir que... Señores de los juegos, por favor, déjennos pasar a la cama. Por favor, déjennos pasar a la cama. Señor Onur, por favor, espérenme. Por favor, responda. A un lado. Solo puede ser que no se siente una declaración. No tomamos fotografías. La señorita Penisú se va a beber. Creo que es Lali. Entonces, ¿la boda se cancelará? Oh, mi cuñado está aquí. Señor Onur, por favor, responda. ¿La boda se va a cancelar? Por favor, a un lado. Señor Onur, denos unos minutos. Señor Onur, ¿ustedes y esa chica van a casarse? ¿Cuándo será la boda? Señor Onur, por favor, por favor, queremos una respuesta. No se vayan. Señor Onur. Señor Onur. Maldición. ¿Tú llamaste a la prensa, verdad? No, claro que no. Eso dices ahora, pero no creo que digas la verdad. Te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué los llamaría? Porque intentas vengarte con eso. ¿Qué estás diciendo? Qué venganza. Me refiero a que me estás haciendo pagar por el acuerdo. ¿De verdad piensas que haría eso? Claro que lo creo. ¿No te parece algo normal? Sí, muy normal. Porque tú eres normal, Onur. Ah, así que ahora yo soy el extraño. Así es, lo eres. No sé qué tipo de infancia tuviste. Eres un desconfiado, un paranoico total. ¿Y por qué crees? Cada vez que nos vemos, algo extraño nos pasa. ¿Y yo soy la culpable de que eso pase? ¡Súper! No quiero interrumpir, pero ¿a dónde vamos? ¿Podrías dejarme primero, Samet? Sin duda la dejaremos a ella primero. Pero ¿podrías decirle cómo llegar? No de tardes. De aquí a la derecha, Samet. Samet, a la derecha. En esta no, en la siguiente, Samet. En esta no, en la siguiente, Samet. Aunque no lo creas, no sería capaz de llamar a los reporteros. Si tú no lo hiciste, fue una gran casualidad. Porque te doy explicaciones. Te lo agradezco, Samet. Que tenga lindo día. Vamos, Samet. Claro, señor. Sigo sin poder entender cómo pudo hacerlo. ¿Qué va a obtener a cambio? No comprendo. Justo cuando creí que me había equivocado al juzgarla, me di cuenta de que tenía razón. Como si no fuera obvio que ella les dijo que fueran. Creo que se equivoca, señor. La señorita Lale no es tonta. No creo que lo haya hecho. Entonces, ¿quién los llamó, Samet? ¿Quién más sabía que estaría ahí? Sé que lo hizo con toda la intención. Solo para provocarme. Pero qué bueno. Ya mostró quién es en verdad. Y esperaron demasiado tiempo. No me sorprende ni un poco, Nur. Eso se esperaba de una familia que pertenece a esa clase. ¿Quién sabe qué más nos espera? Como sea, está bien. Además, esto no iba a quedarse siempre como un secreto. Digo, que eso no te preocupe, hijo. Pero lo que sí quiero saber es cuánto te pidió por el contrato. Y también está eso. ¿Quién sabe cuánto nos pidió? ¿Tanto exigió, hijo? No, mamá. Al contrario. Ella no me pidió un centavo. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! No, no se lo creo. ¡Qué extraña es! Es pobre, pero orgullosa. Solo me pidió una cosa. No quiere que su familia sepa que tenemos el acuerdo. Yo accedí. Hiciste muy bien, cariño. Si su madre se entera, ¿quién sabe cuántas cosas nos habría pedido? Si ella supiera, no habrían aceptado el contrato. La chica es piadosa. Es cierto. Sí, parece una buena chica. Mira, papá. No sé si es buena o solo está pretendiendo. Estoy muy confundido. Mira, este contrato será nuestro secreto de familia. ¿Qué ha entendido? Y ya que arreglamos los detalles, vamos con mi mamá a hablar con ella. Le debemos respeto. Es cierto, Fikret. Está bien, hagamos eso. Pero se olvidan de algo. Pelinsu y su madre pasan por un momento duro. Creo que también debería hablar con ella. Honor, ¿qué tan correcto sería hablar por teléfono con esa chica o con el padre si el pobre está recuperándose en el hospital? Mamá, ¿qué tan correcto sería si yo hablo con Pelinsu después de que haya visto los diarios? Oye, pero aún no sabemos cómo van a escribir la nota, hijo. Primero veamos qué pasa y sobre eso actuaremos. No quiero que la preocupen en la noche, se los ruego. Creo que ella debe estar demasiado angustiada. Tu padre tiene razón, Honor. Además, no los descubrieron en algo comprometedor o en la intimidad. Tal vez ni siquiera lo escriban. Y entonces habrás hecho una escena en vano. No llegarán este fin de semana. Espérala y podrás hablar con ella como es correcto. De acuerdo, ya me voy a mi habitación. Que descanses, cariño. Buenas noches, hijo. ¿Aonur Sarihan le dio su corazón a la mujer de las flores? Onur Sarihan, quien se comprometió recientemente con Pelinsu y Alin, fue captado junto a la mujer de las flores, comprobando de esta manera su gran traición. Esperaremos las próximas declaraciones de Onur Sarihan, quien no ha dado la cara ni respondido a ninguna de nuestras preguntas. La mujer de las flores se llama Lale. Su hermana Nilufer y su cuñado Kutuluz anunciaron su matrimonio. Onur, mira este desastre. No tienen vergüenza en posar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con esta familia? Dime, ¿qué vamos a hacer con esta familia? No podré seguir soportando esta vergüenza. Estás exagerando, Gildiz. Tranquilízate. ¿Por qué tiene que pasarme todo esto? ¿Por qué les hice caso? Sabía que debía llamarla. Debe estar vuelta loca. Y con justa razón. Lo siento, hijo. Nunca debimos detenerte. Pero ¿cómo sabría que publicarían algo así en el periódico? Ay, qué desastre. Será un verdadero desastre cuando Pelinsu llegue aquí. Y no hay nada que podamos hacer. Vamos a ir a ver a tu abuela esta noche. No desaparezcas, por favor. Está bien, papá. ¿Qué haces, Gildiz? En lugar de que tranquilices a Onur un poco, lo acabas de provocar. Estaba muy enojada, Fikret. Tienes razón. Pero si se arrepiente de casarse en este momento, ¿qué vamos a hacer? Nunca pensé en esa posibilidad. ¿Ves? Tenemos que llevar a cabo esta boda lo antes posible. Claro, lo haremos. Llámale a tu mamá y dile que ya vamos para allá. Está bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted, señora? Qué bueno. Yo también estoy bien. Señora Songul, nos gustaría ir a visitarla para hablar de algo importante. ¿De verdad? ¿Qué día le parece bien, señora? Ah, no lo sé. Déjeme ver. ¿Le parecería bien el sábado, señora? ¿En la mañana? Muy bien. Nos vemos entonces. Con todo respeto y un profundo respeto, señora. Hasta luego. Muy buen día. Ellos van a venir a pedir tu mano, estoy segura. ¡Qué emoción! Tenemos que agradecer esto. ¡Qué emoción! ¡Mi hija! La verdad, esto me emociona. ¡Abrazo familiar! ¡Mantengan la calma, se va a casa! Van a pedir a mi hermana. ¡Qué alegría! No tenemos mucho tiempo, pero tenemos que hacer de esto algo digno de la familia. ¿Estás de acuerdo? Está bien, señora. Onur, le darás el anillo ese día. Llámale a la Leoy y compra el anillo. Abuela, mejor arregla esos detalles con mi mamá. Yo estoy muy ocupado. Hijo, ¿cuánto tiempo puede tomarte? Los anillos son muy especiales. Y por eso ustedes dos son los que deberían escogerlos. Además, a ella le gustará. También pregúntale si necesita algo, hijo, ¿de acuerdo? Se ve que es tímida para pedir. Está bien, abuela. Ah, entonces hazlo. Llámale ahora. Le llamaré en un momento, abuela. Llámala ya. Llámala ahora. ¿Cuál es la diferencia si lo haces después? No molestes a tu abuela, hazlo ahora. Mamá, les dijiste que el sábado, pero eso es muy pronto. Tendremos que preparar la casa. ¡Ay, no! No lo lograremos a tiempo. ¡Ay, no es posible! Tienes razón, no es posible. Déjame llamarle. Le diré que yo quise decir que viniera la otra semana. Buena idea. Mamá, creo que están exagerando. Solo vienen a pedir su bendición. Ay, hermana, como si ese tipo de cosas pasaran cada fin de semana. Es especial. Ella tiene razón. Es la primera vez que alguien va a venir a pedir casarse contigo. ¿Por qué no? Muestras un poco de emoción, de felicidad. No te veo feliz. Es como si ese hombre fuera un cualquiera, una persona igual a todas las demás. Pobre, sin clase y sin trabajo. Si yo fuera tú, estaría muy agradecida por lo que el destino te da. Está bien, mamá, está bien. Ahí está. Estás loca. Sí, diga. Oh, no. Hola, Lale, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Me alegra que estés bien. Yo también. Eh, Lale, mi abuela quiere que te dé el anillo ese día. Y si eso te parece bien a ti, quisiera que los fuéramos a ver. De acuerdo. Bien. ¿Qué día te queda bien para ir a ver los anillos? Eh, ¿estarás libre hoy? Está bien, dime a qué hora. Yo creo que por la tarde. Está bien ahora, díselo. ¿Te parece bien como a las cuatro? Sí, claro, a las cuatro. Muy bien. Nos vemos a las cuatro, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Ya escuchó, entonces ya no le cuento. Está listo. Abuela, si no hay nada más que necesites, yo voy a retirarme en este momento. Es todo. Tú me hiciste hoy la abuela más feliz del mundo. Me hubiera puesto muy triste de no presenciar tu boda. Abuela, no digas esas cosas. No hables así, por favor. Mi nieto, mi único nieto guapo. ¿Te das cuenta, Zadi? Ve, tu madre jamás ha abrazado a Mierol de esa manera ni una sola vez. Ella prefiere a Onur. Pero Onur es muy cercano a su abuela. Ay, Zadi, lo sé perfectamente, pero no te mataría darme la razón al menos una vez en tu vida. Hasta luego. Nos vemos, hijo. Que te vaya bien. Buenas tardes. Sobrino. No puedo creerlo, me huele como perro. ¿En serio me olfatea? No puede estar ni un solo momento sin decir qué es lo que piensa de nosotros. ¿A dónde vas a esta hora? A arreglar un pendiente. Bien, nos vemos luego. Que tengas un buen día en el trabajo. Gracias, nos vemos. Pero qué gran coincidencia es encontrarlos aquí también. Me da gusto verlos. Lo sé, qué gran coincidencia. Señor Erol. Ah, hola, Zule. Pero qué hermosa te ves el día de hoy. ¿No está Onur? Hoy no vino, señor Erol. Ah, entonces no tiene la valentía de ser visto en público. ¿De qué habla? ¿Cómo no sabes? ¿Acaso no eres de las que lee el periódico? Solo trabajo, trabajo, trabajo. No he tenido tiempo de leer el periódico hoy. Muy mal, te pierdes esto. ¿Onur Sarihan tiene una nueva chica? Onur y Pelinsu están comprometidos. ¿Cómo pueden publicar esto? Pueden porque hay algo de verdad en la nota. Son reporteros. Ellos solamente publicarán la verdad de los hechos. ¿Tú crees que es la verdad? Por supuesto que sí. Si coqueteas con otra mujer antes de romper tu compromiso, van a escribir sobre ello. No lo creo. Él no parece ese tipo de persona. No lo esperaría. ¿Por qué no habrías de esperarlo? Nadie esperaría algo así de él, pero todo el mundo siempre espera lo peor de mí. ¿Por qué nadie espera que Onur haga este tipo de cosas? Él es perfecto, él está en todos los titulares. Pero hoy... Y gracias a él, aquí estamos todos. Ya leíste los titulares del día de hoy, porque Zule acaba de mostrármelos. Estoy sorprendido. Estás cubriendo toda la portada. Los medios no tienen ni un poco de ética. Siempre deberían investigar sus fuentes antes de publicar algo. ¿Cómo es posible que tú salgas a una cita? ¿Te comprometiste con Pelinzu? No escribieron ni un poco de la verdad. Si así fuera, qué pena. Pero no es verdad. Tú no deberías preocuparte por mis problemas, Heroy. Lo sé. Deberías tener cosas más importantes que hacer. Claro que tengo, no solo leo el periódico. No creas que es lo único que hago. Pero esta noticia nos afecta a nosotros también. Pero me iré a trabajar. Ve en qué situación estás. Y todo esto es por Lale. Y ahora mismo tengo unos anillos que comprar. Es mi prioridad. Genial. ¿Puedo pasar, señor Unur? Pasa. ¿Qué ocurre, Samet? ¿Qué es lo que necesitas? La llamada que estaba esperando ya sucedió. Ah, me alegro por ti. Muchas gracias. Señor, ¿no va a salir durante la tarde? Sí, saldré con Lale a comprar los anillos. ¿Por qué me lo preguntas? ¿En serio? Irá a comprar joyería. Pero pienso que ustedes deberían ir solos, ya que parece ser una ocasión especial. ¿De verdad? ¿No será que tienes algo que hacer? ¿Le digo la verdad? Dila. La chica no puede salir en la noche y está libre ahora. Si no tiene ningún problema, me gustaría salir por unas horas. Y ella ahora me quiere ver y yo también. Está bien, ve. Yo manejaré. Genial. Ya ordené que le trajeran el otro auto y que lo lavaran. Está listo, esperándolo abajo. Está bien, te lo agradezco. Señor Unur, antes de ver a la muchacha, me gustaría arreglarme un poco el cabello y también el bigote. Puedes irte, Samet. Es el mejor jefe del mundo. Buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!